Yo uso una mano derecha, que es la técnica de fingering, o sea, tocar con dedos, pero, bueno, yo uso tres dedos, lo normal es, bueno, uso los dos dedos aquí, pero, yo he desarrollado, bueno, he visto otros artistas usando esta técnica, ¿ves? ¿Cómo lo quieren hacer es cambiar la figura que es? ¿Llevo esto así? No define ningún tiempo, si le pongo un acento en el uno, puede ser ese de mi corcheo. Puedo cambiar la corchea, sin cambiar la velocidad, pongo el acento cada dos veces. Esa es la corchea, y en la misma velocidad puedo cambiar el acento y pueden ser tres hijos. No, algo así. Entonces, tienen que practicar, si van a practicar con los tres dedos, practiquenlo, cambiando los acentos. Pongan un metrónomo, cambien el acento. Esa es la corchea, y en la misma velocidad, se va a hacer el acento. Y en la misma velocidad. Y en la misma velocidad, se ve el acento. ¡Buenas horas! Es que elabrón, el cabrón, lo que se va a hacer es la zona. Es que elabrón, el cabrón, guarda ese alejo. La mano derecha La mano derecha Un jefe aquí para que la cuerda se ponga tensa Lo pone en la cuerda Se queda súper tensa Cuando sacas eso ya La mano derecha Además de fuerza está Súper Es algo que no se suele usar y se pone un poco difícil porque siempre hace más de una nota por cada cuerda Esto es lo que fue perdido O una nota La mano derecha 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 La mano derecha